Dile, diga conmigo, Dios está haciendo algo nuevo en mí. Amén. Bueno, vamos a buscar enseguida en el libro de Joel capítulo, perdón, el libro de Joel capítulo 2, el verso 23. Joel 2, 23 y 24. Voy a leerles en la nueva traducción viviente, NTV. Amén. Joel 2, 23 y 24. Y dice la palabra del Señor, alégrense, habitantes de Jerusalén. Alégrense, habitantes de la casa de Cross Connection Church. Alégrense. Alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. La lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Esa versión yo la escogí por esa palabra. Dice, volverán las lluvias de otoño, así como las de primavera. El grano volverá a montonarse en los campos de trillar y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. ¿Qué tremenda promesa hay ahí? ¿Qué tremenda palabra? Me extrañó que ninguno dijera amén. Vamos a orar primero antes de comenzar, ¿sí? Saludo a mi sobrino Jeffrey, está por allí. Es el hijo de mi hermano Ángel, uno de ellos. Y está de vacaciones por ahí. Así que, qué bueno verte Jeffrey. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Envía tu lluvia de bendición. Envía tu lluvia fresca, Señor, en este tiempo. Mira que te necesitamos, Espíritu de Dios. Trae tu refrigerio a nuestras vidas. Haz producir el fruto que tú esperas en esta casa. Habla a cada corazón y a cada hermano en esta mañana. Trae tu palabra poderosa, Señor, que transforma y que cambia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sé que en estas semanas pasadas, quizás ustedes han visto o han oído acerca de los acontecimientos mundiales que son muy preocupantes, que son, como diríamos nosotros los muchachos, parapelos. Escuchen, el presidente Biden se reunió hace unas semanas en Polonia, se reunió con el presidente de Ucrania y luego en Polonia y luego en Polonia dio un mensaje a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte o la coalición de países europeo, todos estos países de Europa y sobre cerca de 40 naciones en el planeta condenan los actos de Rusia contra Ucrania. Estamos hablando que se están involucrando muchas naciones en este conflicto, que todavía no es una guerra. Es un conflicto entre Rusia y Ucrania, pero la presencia de un jefe de Estado como Joe Biden en esa nación europea, para decirle a las naciones europeas, estamos unidos y repudiamos la intervención abusiva de Rusia sobre Ucrania y Biden dijo, somos más de 40 unidos y el que ataque a uno de ellos nos ataca a todos. Fueron palabras que ponían a temblar al mundo, ¿saben? No sé si las escucharon o si vieron el video. ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos escucharon eso? No, tienen que ponerse más al día. Porque enseguida de ese discurso que hizo el presidente Putin, se reunió con su aliado de la nación más populosa del mundo, o más poblada del mundo, China, China comunista. El presidente chino estaba reunido con Putin, como diciendo, aquí estoy yo, para darte la mano. No estás solo. Y hay otras naciones también. Cuando uno oye eso, no fue un solo mensaje el del presidente Biden, fueron varios. Y Rusia se pronunció firme en su intento de seguir conquistando a Ucrania. Entonces, a todas luces, ¿qué nos podría decir eso a nosotros? Cuando yo escuché esto, yo casi tiemblo. Digo, Dios mío, el mundo no abre los ojos. O mejor dicho, la iglesia como que no abre los ojos. Y nos quedamos como, todo va a estar bien, todo seguirá bien, todo sigue sin novedad. Cuando los jefes de Estado se están reuniendo para decir, vamos a tomar acción. Cuando yo veo eso, yo digo, se está anunciando una tercera guerra mundial. Donde todos los países del mundo estarán implicados. ¿Ustedes saben lo que significa una guerra mundial? Los efectos que tiene. En la historia de la humanidad han habido dos guerras mundiales. 1914, 1942, del 38 al 42, la segunda. Y son guerras que inestabilizaron el sistema. Las políticas mundiales se afectaron, la economía, la seguridad nacional, la estabilidad emocional de la gente. Pero se avecina una tercera guerra mundial. ¿Usted y yo podemos hacer algo? ¿Se está profetizado? En estos días, cuando uno entra a YouTube y a ver videos que le envían a uno y cosas así, y uno ve la burla que se está haciendo continuamente contra la iglesia. ¿Cómo se está apoderando el enemigo de los medios para lanzar una guerra mediática? En este tiempo de la tecnología, el enemigo está usando los medios para atacar a la iglesia. Nunca antes los ateos se habían pronunciado tan abiertamente. Y tienen una lengua viperina porque hablan con una facilidad. Como si ellos conocieran a fondo todo lo que están diciendo. Como si el enemigo les estuviera metiendo un fuego demoníaco para que hablen en contra de Dios y de las iglesias. Yo no sé si alguno vio los Grammys, la entrega de los Grammys hace casi un mes. Yo no lo vi. Porque no me interesa verlo. Es la misma tontería de siempre. Galardonando a los que no se lo merecen y dándole honra y honor a que no se lo merecen. Pero al final sucedió algo. Eso me lo contaron, eso lo vi luego. Donde un grupo satánico tomó un Grammy de eso e hizo un culto de adoración a Satanás. Eso pasó a millones en el mundo. Todos los medios estaban pendientes de los Grammys. Un culto satánico disfrazado de diablo con cuernos, con colores rojos, con llamas de fuego detrás de ellos. Y muchos artistas avalaban eso. Muchos de los famosos ídolos que la gente le canta a las canciones y los sigue a conciertos avalaban la adoración a Satanás. Nunca que yo sepa se había visto una manifestación tan clara, tan evidente de lo que es una adoración satánica pública, masiva. Cada vez que uno ve las burlas que hacen, cada vez que uno ve la manera en que se refieren a los pastores y como hacen señalamientos y acusan y ridiculizan y burlan. Algunos hasta se lo ganan. De verdad. Pero no hay razón para uno señalar la iglesia en general. Porque la iglesia de Jesucristo es sagrada. Y la iglesia de Jesucristo es lo único que detiene el avance del anticristo sobre esta tierra. Pero eso no lo saben ellos. Lo único que impide que el hijo de iniquidad, el anticristo, se manifieste plenamente es la iglesia. Pero la iglesia va a ser quitada, dice la Biblia. El candelero será removido de su lugar. Cristo vendrá nuevamente y tomará a sus hijos y los levantará en las nubes y los llevará al cielo. Y aquí sí se manifestará todo lo que tendrá que manifestarse. Sea la Tercera Guerra Mundial, sea la venida del anticristo, sea el falso profeta o la bestia o el sello o el chip, lo que sea. Una de las cosas que se están anunciando, oiga bien, oiga bien, una de las cosas que se están anunciando es que el celular que tú tienes ahí tan moderno, el 13 o el iPhone 14, si es que salió ya, yo no sé, eso no va a servir y va a ser una materia obsoleta. Óigalo. Ya el celular no te servirá de nada. Porque todo estará en un chip que te van a insertar en la mente, en la cabeza o en la mano y ese chip dirigirá todas tus movidas, todas tus acciones bancarias, todas tus negociaciones, todo lo que tengas que hacer con ese chip lo presentas ya. Dicen que aún los niños no tendrán ni que ir a la escuela porque el chip se lo enseñará todo. ¿Cuántos de los niños consultan enciclopedias en este tiempo? Ya la enciclopedia es algo obsoleto, está en la biblioteca allí de... todo es van a YouTube o van a Google. El doctor Google le dice todo, todo lo que debes saber. Ya no necesitas consultar un libro. Ya los libros casi ni se venden. Todo está al alcance de un teléfono, pero estará pronto al alcance de un pequeño dispositivo que te pondrán en la mente, en la cabeza, perdón, en la mente no, en la cabeza o en la mano o en algún lugar del cuerpo. Y lo más seguro tiene que ser en la cabeza porque ahí están los pensamientos y las ideas. la ciencia se aumentará, dice la Biblia. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús, profeta de profetas. La ciencia se aumentará de tal manera y este es el mayor efecto dominó del aumento de la ciencia. Escuche bien esto. El efecto dominó del aumento de la ciencia es que el amor de muchos se enfriará. Oigan esto. El amor de muchos se enfriará. ¿De quiénes hablan esos? ¿Quiénes son esos muchos? ¿Quiénes son los que poseen la esencia del amor? Si no es la iglesia de Jesucristo. El amor de la iglesia se enfriará. El amor de los hermanos se enfriará. El amor por la búsqueda de Dios. El amor por la adoración se enfriará. Si estarán mirando el reloj a la hora de que el predicador termine. Estarán con prisa para hacer los quehaceres diarios y muy poco tiempo para rendirle adoración, alabanza, tiempo de calidad a un Dios bueno que te ama. Todo será trabajo, todo será quehacer, todo será compromiso, todo será entretenimiento. pero el tiempo de Dios se enfriará. ¿Sabe Dios eso? Claro, si fue Jesús mismo el que lo dijo. pero Dios se va a cruzar de manos mientras las naciones se levantan, mientras los medios siguen atacando la iglesia, mientras hay más infidelidades en las iglesias, mientras haya líderes que no tienen el sentido correcto de la lealtad y de la entrega a Dios. ¿Se quedará el Señor cruzado de brazos? Claro que no, porque Dios no pierde una, porque Dios siempre tiene un plan, porque Dios siempre ha triunfado, ¿cuántos dicen amén? Y porque la iglesia de Jesucristo está llamada a vivir ese triunfo y esa victoria de Dios sobre este planeta. Mientras la iglesia en el mundo está en un tiempo de espera, pero que esa espera no nos desespere, no nos debilite, no nos desanime, no nos ponga viejos, que esa espera sea una espera de fe, una espera de genuina, una espera de que Dios sí va a hacer algo, de que Dios sí se va a mover en este planeta. Ustedes han oído, ya han leído, han visto imágenes de lo que está pasando en Ashbury, la universidad de Ashbury, Kentucky. Aquí hay Kentucky, pero no hay quien baile ni quien cante, ni quien alabe. lo que está pasando allí es algo tremendo y sucedió sin planificarse, sucedió sin agenda, sucedió sí porque Dios lo quiso, llegaron unos jóvenes, una guitarra, empezaron a tocar algo, una reunión de jóvenes universitarios y de momento se llenó del Espíritu Santo todo, empezaron a llegar jóvenes y jóvenes, estudiantes, profesores, se unieron y ya llevan, ¿cuántos días llevan? De 10 a 12 días ya llevan allí, ¿cuántos? 13 días, 13 días de cabeza orando, gritando, llorando, derramándose ante el Señor, las almas se están convirtiendo y ¿saben qué? Eso está pasando en otros lugares, en Texas se reportó un brote de avivamiento similar, lo que les estoy diciendo es el Señor traerá un avivamiento final antes de que todo eso acontezca. Dale ese aplauso a Jesucristo si me estás entendiendo, si no entiendes ni papa ni aplaudas, pero si no entiendes que Dios va a ser algo grande, majestuoso, maravilloso en este tiempo, aleluya. Jesús le dice a sus doce discípulos no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén. Hay personas que salen huyendo y se van como los dos de Maús que fueron huyendo. Hay personas que la espera los desespera. Yo no sé en esta iglesia no encuentro novia, me voy a otro lugar. En esta iglesia no encuentro novio, me voy a otro lugar. Pues que te vaya bien hermano. Jesús le dijo quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes la promesa de mi Padre. La promesa del Padre. Jesús les encarga que se queden, que esperen, que hay una promesa de Dios para ellos, que no se muevan. Y esos doce se reunieron con sus familias, amigos, otros seguidores de Jesús y en total había ciento veinte esperando por cuarenta días. Cuarenta días en espera, en espera, de rodillas, sentados, caminando, cuarenta días ahí. Bueno, Jesús nos dijo que no nos hubiéramos, que esperáramos la promesa del Padre. ¿Qué será la promesa del Padre? Ellos no tenían mucha idea, ¿saben? De lo que Dios les estaba hablando. Aunque les habló del Espíritu Santo, pero sus mentes todavía no lo captaban del todo. Imagínense ustedes esos ciento veinte hombres y mujeres en espera por cuarenta días después de los acontecimientos de la muerte de Jesús. Un tiempo de espera, un tiempo de espera puede significar inquietudes, preguntas, dudas, ansiedad, temor. ¿Qué pasará? Mataron a Jesús, nuestro líder, nuestro pastor, lo mataron, los romanos y los judíos lo entregaron. ¿Qué pasará con nosotros que estamos aquí escondidos en este aposento alto? ¿Nos matarán igual? ¿Nos encarcelarán? Veré mis hijos, veré mis nietos, levantaré mi casa, formaré un hogar, pensarían los más jóvenes. Sin embargo, ya estaban los ciento veinte unánimes, juntos, esperando, esperando, esperando. A veces la larga espera como que debilita la esperanza, como que debilita la fe. Y allí estaban ellos esperando, esperando, esperando. Quizás alguno de los líderes de los doce se levantaba y decía algo. Pedro, ¿qué tienes que decirnos? Llevamos treinta y ocho días aquí y no ha pasado nada. Juan, tú que estabas muy cerca de la cruz cuando Jesús murió, ¿llegó a decirte algo el Señor de que iba a pasar algo? ¿Ustedes se imaginan ese momento de una expectación rara de que algo iba a pasar pero ellos no sabían qué cosa era? Si habían matado a su maestro, a su pastor, a su líder en una cruz horrible, ¿qué pensarían esos 120? Pero pasados los días dice que de momento se metió en el lugar, en la casa, en el sitio, en el aposento, en el apartamento, donde ellos estaban como un viento recio, miren lo que dice Hechos 2 de 2 al 4, y de repente, suddenly, como dicen allá en España, Castilla la vieja, y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, imagínense ustedes aquí, que te cito ahí como están mirándome, yo hago silencio, y de momento se mete aquí adentro, un viento como de una tormenta violenta que empieza a moverse aquí, eso es lo que dice como de un viento violento que llenó toda la casa donde estaban sentados entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego viento y fuego unas lenguas de fuego unas llamitas de fuego sobre los ciento veinte sobre cada cabeza que estaba allí líder o no líder cada cabeza tenía una llamita del fuego sobre su cabeza no se le quemaba la peluca ustedes se imaginan luz veo una llamita sobre tu cabeza de fuego ay pero no me quemo está ahí cuántos dicen amén que tú empieces a ver ahora sobre la cabeza de tu hermana de tu hermano una llama de fuego mientras ese viento está soplando poderoso viento llenando la casa sacudiéndolo todo se mecían los quiciales de aquel lugar se estremecían dice y todos fueron llenos del Espíritu Santo cuántos fueron llenos todos los 120 que estaban allí nuevos viejos letrados y letrados apóstoles nuevitos todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas cuál fue la primera manifestación física que ellos sintieron porque el viento está afuera la llama está sobre pero dice que comenzaron a hablar en otros idiomas más tú tú me entiendes tú me entiendes cuántos saben hablar aquí griego levanten la mano ninguno que hables inglés pues no es problema o español pero que empieces a hablar griego o chino y tú no tienes ni pizca de chino algo 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 sobrenatural está pasando en tu vida sí o no me están entendiendo caprichi ok miren hermanos ese tiempo de espera ese tiempo de inquietud ese tiempo de duda ese tiempo de pensadera como dicen acá ese tiempo de qué será de mi futuro qué será de mis hijos qué será el mañana Jesús nos mandó estar aquí ese tiempo fue interrumpido la atmósfera espiritual fue cambiada la atmósfera de aquel lugar fue saturada Dios empezó a cambiarlo todo no importa el tiempo que lleves pasando esperando una contestación pero la atmósfera de Dios empezará a cambiarlo todo en tu vida cuando venga la presencia del espíritu de Dios tú sentirás que algo sobrenatural aleluya se acabaron las peleas que tiene con Dios se acabaron los debates bíblicos que hace con Dios ah señor que tú dices en tu palabra esto pero yo no lo estoy viviendo que si te lo otro se acabaron los debates bíblicos el espíritu santo lo primero que hace que toma la lengua por qué por qué aquella gente pudieron estar hablando y pensando mataron a Jesús nos quedamos desamparados estamos solos estamos a merced de los romanos y ahora qué será de nosotros pues para que uno no hable ni declare lo que el mundo habla lo que la gente sin esperanza dice Dios te toma la lengua para que empiece a hablar el lenguaje del espíritu de Dios para que comiences a hablar las palabras de Dios para que declares en fe lo que Dios quiere hacer en tu vida para que hables con esperanza para que hables con promesa me encantó ese último coro que cantamos aquí ahorita para que hables con promesas para que digas lo que Dios va a hacer en tu casa con tus hijos con tu familia no importa como el diablo te haya virado esa tortilla el enemigo no podrá quemártela porque Dios está pendiente de todo lo que tú haces de todo lo que tú oras de todo lo que tú esperas de todo lo que tú declaras Dios está pendiente aleluya queridos hermanos yo creo que voy a dar este mensaje en dos partes porque estoy me siento inspirado por el Espíritu de Dios ahora esos 120 que estaban allí respiraban una atmósfera confusa incierta inestable ellos estaban acostumbrados a escuchar las palabras de Jesús por tres años y medio ellos estaban acostumbrados a ver que el Señor hacía milagros que su Señor caminaba sobre las aguas ah yo tengo un pastor que camina sobre las aguas decía Pedro y yo también caminé sobre las aguas anduve sobre las aguas porque Pedro anduvo sobre las aguas lo sabía ah yo tengo un Señor que de una pequeña cesta una loncherita con cinco panes y dos peces el Señor la bendijo la multiplicó y como por arte de magia empezaron a salir panes y peces panes y peces y las cinco mil hombres que estaban allí hombres sin contar mujeres y niños se alimentaron Jesús lo hizo ellos estaban acostumbrados a ver eso pero ahora que pastor Aris ahora que lo que hace el Espíritu Santo es lo mismo que sucedió en Génesis capítulo uno Génesis uno dos y tres dice y la tierra estaba sin orden y vacía había tinieblas sobre la faz del océano la tierra estaba desordenada y vacía como el cuarto de algunos desordenados y dice que había oscuridad desorden vacío oscuridad eso veían los hombres que estaban allí los 120 pero que hizo el Espíritu Santo que hizo el Espíritu Santo puso orden donde había desorden puso llenura donde había vacío puso luz donde había oscuridad eso eso mismo es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio de un ministerio en medio de una iglesia para hacerles más cercanos en medio de nosotros en medio de nuestro corazón quitar el desorden quitar el vacío quitar la oscuridad el Espíritu Santo es luz es poder es orden es bendición cuantos dicen amén es llenura todo lo vacío se llena con el Espíritu de Dios esa angustia que tienes esos miedos que te dan esa inseguridad que está dentro de ti el Espíritu Santo la quita ese desorden espiritual que hoy ora mañana no ora hasta el devocional una semana la otra semana no lo haces ese desorden se va porque el Espíritu Santo pone orden amén esas confesiones negativas esas declaraciones de temor que haces esas cosas que el enemigo te insinúa a la mente y tú las repites eso se tiene que ir porque viene el dominio el control viene el poder del Espíritu de Dios para llenarlo todo para tomar tu lengua para darte un nuevo lenguaje saben que el lenguaje de Dios son las visiones y son los sueños aleluya pero de eso lo voy a hablar la semana que viene amén el poder de la promesa de Dios cuantos han pasado por un tiempo de espera cuantos han pasado por un tiempo de inestabilidad cuantos han pasado por un tiempo de duda de temor de conflicto interno cuantos han pasado y se sienten como quien nos ayudará como saldre de esto como resuelvo este problema como salgo de esta lucha quien me puede ayudar escuchen para terminar hoy mi hija está predicando en Miami y la pastora le dijo tú vas a traer un mensaje de avivamiento a la iglesia tu boca va a ser usada por Dios para traer un mensaje de avivamiento a esta iglesia ella se levantó y preocupada y nos llamó papi mami casi no dormí estoy preocupada estoy con una carga la pastora me dijo que iba a traer un mensaje de avivamiento ella tiene un mensaje muy lindo ya lo compartió con nosotros yo le compartí parte de mis notas también pero yo sé que Dios lo va a usar para un mensaje de avivamiento poderoso porque la Biblia dice que nuestros hijos profetizarán escuche que no quiero entrar en estas aguas porque eso es para el domingo que viene una muchacha desde niña tenía un sueño el sueño era darle la vuelta al mundo en un velero en un bote velero y ella cultivó ese sueño y se compró su velero o le compraron el velero y a los 16 años se lanzó a la mar y todo iba bien los vientos soplaban a favor de ella las olas llevaban el bote y todo se movía muy bien pero llegó un lugar en el océano donde no había viento y si no hay viento no hay olas y si no hay olas no hay movimiento y ella como que tendió desesperarse porque dijo estoy estancada estoy detenida en estas aguas como hago para que el bote siga si no tiene viento saben siete días estuvo así siete largos días con sus noches usted se imagina la desesperación que puede sentir esa jovencita claro iba acompañada pero aún así ella tenía que poner alarmas y sintió que poner alarmas en el bote era como un despertar porque la alarma te dice no puedes volver atrás y ella puso las alarmas en el bote en el barco velero dice que eso la despertó y salió afuera y empezó a sentir una brisa que soplaba ahí viene el viento el viento viene la bila dice despierta despierta ciñete de poder despierta despierta ponte las alarmas ponte las alarmas espirituales en este tiempo despierta despierta ciñan ciñense de poder porque viene el viento de Dios y si el viento viene las olas se levantan y si las olas se levantan el barco camina y te saca de todo estancamiento ¿cuántos quieren salir de algún estancamiento en el que estén hace tiempo? de verdad escúchame bien ¿cuántos se sienten que están detenidos en algo un tiempo en espera estoy esperando esto pero nada pasa ¿cuántos se sienten que están así? porque yo quiero orar por ustedes en esta mañana porque queremos orar por todos pónganse de pie los que se sienten así dice yo soy el primero que tengo que ponerme de pie claro que sí aquí estoy estoy esperando el ayuramiento estoy esperando las multitudes estoy esperando el cumplimiento de las promesas y como que a veces sentimos que el viento nos sopla y nos sopla pero yo te aseguro a ti óigame bien que si tú clamas en esta mañana el viento recio del Espíritu de Dios hará mover tu barca y saldrás de todo estancamiento ahora tu matrimonio saldrá del estancamiento tu esposa tu esposo tus hijos tus finanzas tus proyectos tus sueños tus metas si se te estancaron si la célula si la célula se te estancó si no has crecido si tienes líderes y no los has empujado a que se tire ganado ahora el Espíritu te va a dar te va a dar destreza te va a dar herramientas te va a decir yo voy a soplar sobre estas células yo voy a soplar sobre tus finanzas yo voy a soplar sobre tu vida yo voy a soplar sobre tu casa yo voy a soplar sobre tu ministerio yo voy a soplar sobre ti este problema se va de ti aquí hay personas que están estancadas espiritualmente que llevan tiempo aquí pero están estancados como embotellados y saben que despierta despierta ponte las alarmas aquella joven fue la primera muchacha la primera persona más joven en el mundo en darle la vuelta al planeta en un velero despierta despierta ponte las alarmas en esta mañana iglesia ponte las alarmas procura un despertar con Dios procura que estos tiempos de ahora que estamos viviendo no te sorprendan y tú digas no yo sé que el Espíritu de Dios está sobre mi vida yo sé que el poder de Dios me cubre yo sé que la mano de Dios está sobre mí yo sé que Dios está conmigo no temeré no temeré las tormentas no temeré los fuegos no temeré los huracanes no temeré los temblores no temeré la guerra no temeré los ataques del enemigo yo estoy en las manos de Dios levanta tus manos al Señor y dice yo estoy en las manos de Dios no temeré el Denise Gracias por ver el video.